¿Qué es lo que pasa? A medida que mayor precariedad tenemos, de mayor ajuste que sufrimos los trabajadores, acá está demostrado, nueva vez, una vez más, ate en la calle con los compañeros, docentes, compañeros, esta es la forma que vamos a transitar seguramente el año 2017. Acá le decimos al gobernador de la provincia, a todos los intendentes, ate está creciendo, ate se está recuperando, ate va a seguir luchando en la calle por la conquista y la necesidad que tenemos los trabajadores. No han dicho que no hay plata para los trabajadores, pero sí siguen contratando funcionarios. No han dicho que no hay plata, pero sí siguen tercerizando los servicios en el sistema sanitario. Estamos en emergencia, le pedimos al gobernador de la provincia que sea valiente, que declare la emergencia en la provincia de Entre Ríos. Estamos sufriendo la más grave crisis de las últimas décadas. El gobernador de la provincia tiene la herramienta, necesita coraje. La Asociación Trabajadora del Estado está dispuesta a acompañarlo en esta patriada, pero si no se anima es porque es un burocrato más. La pérdida del poder adquisitivo ha sido muy grande y necesitamos 5.000 pesos para cada trabajador. Por eso salimos de la calle, vamos a seguir peleando y ya vamos anunciando que viene un año 2017 muy difícil y nos va a encontrar a todos los trabajadores del Estados Unidos peleando. Venimos a acompañar y apoyar al Consejo Electivo Provincial. Realmente esto que está pasando pasa a lo largo y a lo ancho del país. Hoy hay 5 provincias que se están movilizando, no solamente pidiendo un bono de fin de año, sino que después de la estadística que largó el index, que los trabajadores hemos perdido en los últimos 15 meses el equivalente a 2 salarios, no podemos decir que no necesitamos ya la reapertura de paritaria, porque perder 19.000 pesos en 18 meses significa que ha devaluado el poder adquisitivo del salario. Desde el Consejo Nacional estamos pidiéndole a todos los gobernadores e intendentes de todo el país que atiendan los reclamos de los trabajadores, que esto no es un capricho, porque si no se va a profundizar y vamos a seguir construyendo el paro nacional que necesitamos todos los trabajadores estatales. Gracias por ver el video.